Que yo me desvivía por el personaje, yo ya sabía que lo había perdido. Desde que yo vi que lo debutan en el 2012, si no estoy mal, yo sabía que no era para mí. Pero siempre he vivido con esa ideología de que lo que es para ti, es para ti. Y en algún momento va a regresar. Me dediqué tanto a luchar con el hombre de Carístico, tanto, tanto le puse tantas ganas, tanta energía, le puse tanto desempeño, le puse el extra de mí, porque era un personaje que todo el mundo iba a criticar, era un personaje que yo lo inventé, era un personaje que no sabían qué iba a pasar con ese personaje. Perdón. Pero ese personaje vino a romper todas las barreras del Consejo Mundial de Lucha Libre. Porque después ese personaje dejó a místico abajo.